Publicado los listados del concurso docente han aparecido diversas inconsistencias, así lo ha dado a conocer el licenciado Carlos Mario Herrera, representante ante la Junta Departamental de Selección Docente de Colprosuma. Las inconsistencias que hay en la publicación de los resultados son inconsistencias de forma, no de fondo. Las inconsistencias que se dieron anteriormente eran de fondo, esta vez solamente son de forma, los cuales los compañeros tienen cinco días hábiles para que ellos puedan hacer los reclamos necesarios, que pueden alzarlo en la página oficial de Talento Humano y pueden hacerlo directamente con el licenciado Ramón Rosa. Sí les sugiero que en este momento hagan el reclamo, que lo hagan directamente con el licenciado Ariel o el licenciado Rosa virtualmente y que manden ese mismo mensaje a la Secretaría de la Junta Nacional, que en este caso sería el licenciado Celso, cuidando alguna situación, porque quiero decirle al Magisterio Nacional y el de Choluteca, los cargos no van a cambiar. Cualquier situación que se pueda dar, ya una vez que se normalice esto la dirección departamental, donde ya lesbia continúa con las funciones como directora departamental, la Junta Departamental no cambia, lo que cambia solo son los personajes, en este caso de la dirección departamental. Los docentes que se sienten afectados en esta situación pueden hacer su reclamo respectivo al subdirector de Talento Humano o directamente al secretario de la Junta Nacional de Selección Docente. Espacio, yo pienso que hasta hoy tenemos 12, las audiencias públicas van a iniciar a partir del 16, que sea la instrucción que hay por parte del ministro, este fin de semana estaríamos nosotros como junta, como miembros de la Junta, porque quiero hacer la salvedad, porque no se puede hablar de la Junta, sino que como colegios magisteriales, vamos a trabajar en el listado, en el listado ya orden descendente, ubicado quién es el primero, segundo y tercer lugar, para tener el banco de datos. Entonces, estaríamos hablando de la próxima semana, que con todo lo que sucedió el día de ayer, fue más que claro, la Presidente de Honduras ha dado un mensaje al ministro y esperamos nosotros que esto se normalice en las próximas horas, en los próximos días. Hoy hay una reunión a nivel nacional con uno de los departamentos que es donde está el meollo del asunto, tal vez Choluteca, Copán y entre otros. No, porque solo es que continúen, no hay ni que emitir ninguna resolución, no hay que emitir ningún comunicado, más que el ministro diga que se normaliza la situación en la dirección departamental, como estaba, así como lo ha dicho la Presidenta, que se haga conforme a ley. Entonces, estaríamos hablando ya de la otra semana, donde los compañeros estarían emitiendo la actualización de los libros para ser nombrados y hacer propuestos a nivel de junta departamental de selección. Vale hacer mención que hace un par de meses atrás, personeros de la Junta Nacional de Selección Docente se presentaron a Choluteca para resolver el problema de inconsistencia. Ante la publicación de los listados, se genera un ambiente prácticamente tenso.